Es un hombre bien guapo. ¿Tenemos que seguir hablando de Carlos Cabrera? ¡Qué guapísimo! Imagínate esos ojos, esa sonrisa. Se nota que va al gimnasio, además. Y además de inteligente, es encantador. ¿Peter? ¿Peter? ¿Estabas acá? Disculpe, madame, ¿le sirvo algo? No, gracias, Peter, pero... ¿Qué hacías ahí solito? Nada, ya me iba a acostar. ¿Qué tal salió todo en casa de los González? Muy bien, muy digno. A pesar de las limitaciones, ¿no? El buen gusto nunca será característica de esa familia, pero la intención es lo que vale. Así es. ¿Y qué tal la despedida de Nicolás? Bueno, yo no comparto mucho esas cosas. ¿No me digas que contrataron mujeres para mi nieto? No, mamá, tranquila, no fue así. ¿Y tú cómo sabes? Te voy a contar. ¿Quién se va a casar? Mamá y papá. Mamá y papá. Ay, papá se casan. Mamá y papá se casan. Pasa. Mamá y papá se casan. ¿Interrumpo? No, mamá, para nada. Grace, yo quería disculparme porque no estuve presente en el shower. No sé si te contaron que estaba un poquito indispuesto. Sí, sí, la señora Francesca me dijo, señora Isabela, no se preocupe. ¿Cómo es eso que no estuviste en el shower de Grace, mamá? ¿Qué pasó? Ay, que estaba con una migraña terrible. Me olía tanto la cabeza que ni siquiera podía abrir los ojos ni ver luz. Pero te traigo un regalito. Espero que te guste. ¿Regalo? ¿Te digo regalo? Sí, regalo, escuchaste y regalo. A ver. Y besa. ¿Y a dónde? A ver, a ver, a ver. Ay, muchas gracias, señora Isabela. A ver, a ver, a ver. No se hubiera molestado. Ay, qué lindo. Mamá. ¿Se puede saber qué es esto? Mamá, ¿qué acaso crees que no me doy cuenta que nos regalas esta soya para que Grace se convierta en una cocinera, una sirvienta? Nicolás, yo pensé que le sería útil. ¿Útil para qué? Para cocinar. Porque según tú, eso es lo único que sabe hacer Grace, ¿no? ¡Yo no he dicho eso! ¿Cómo que no te conozco? Sé lo que estás pensando. Nicolás, las ollas están muy lindas. No entiendo qué te pasa. Grace, tú no conoces los oscuros pensamientos de mi mamá, pero yo sí. A ver, Grace, ¿qué quieres que te regale? Tú escoge. No, pero a mí las ollas me encantan. No, mi amor, tú no tienes por qué cocinarme. Para eso está Peter. ¿Acaso vamos a vivir aquí para siempre? No, pero en otro momento cocinará otra persona. Tú no vas a estar de ama de casa. Pero a mí me gusta cocinar, Nicolás. Y yo sería muy feliz de hacerlo con esta soya. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Acerté. No, 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 no. Pero no voy a quedar en este jueguito. Eso no se va a quedar así. Mi nona me va a escuchar. ¡Nona! No, Nicolás. ¡Nona! ¡Ay, Dios mío! ¡Nona! 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 No tienes que hacer... No quiero mostrarla. No, no quiero que lo vea. Ahí está, mira. ¡Nona! Mira, mira. ¡Ay, qué linda ollita! ¿Ya ves? ¿Te parece bonito que mi mamá le regale esto a Grace? ¿No te das cuenta por qué lo está haciendo? Bueno, porque cuando vivan juntos las van a necesitar en su propio departamento. No puedo creer que no te des cuenta por qué lo está haciendo. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué no se dan cuenta que mi mamá nos regala un juego de ollas porque piensa que Grace solo sirve para limpiar y servir? ¿No crees que estás exagerando, Nicolás? ¡Él siempre piensa lo peor de mí! Mi amor, ¿por qué será? A mí me gustan mucho las ollas. Mira, tiene un molde para hacer chifoncito. No, no me importa el molde para chifoncito, Grace. No trates de minimizar la ofensa de mi mamá. ¿Qué ofensa? Es que estás siendo injusto conmigo, Nicolás. Yo le podría regalar ese juego de ollas a cualquier pareja cercana de la familia. ¿Tú tienes una idea de cuánto cuestan? Nicolás, no me parece que desprecies el regalo que te hizo tu mamá. Además, a Grace le encantan las ollas. Bueno, está bien. Está bien, lo acepto, pero que sea la última vez, ¿sí? Y pobre de ti, mamá, que como regalo de bodas nos hagas llegar algo para limpiar, cocinar o esas cosas, ¿sí? Vamos, Grace, hasta mañana. Discúlpenlo, por favor. Está nervioso por lo del matrimonio. Yo le agradezco muchísimo las ollas. A mí me ha encantado, señora Isabela. Hasta mañana. No entiendo por qué siempre Nicolás piensa lo peor de mí. ¿Por qué será, no? Yo solo quise tener un detalle porque no fui al shower novandino. Mira, Isabela, estoy cansada. Olvida lo que dijo Nicolás y asunto terminado. Terminado. Hasta mañana. Chao, hermanita. Te grisí. Fami, Nicolás, mañana se casa con la... Y esa mujer tenía mucha fuerza, Charo. Ella tiró una patada y ¡boom! La puerta se abrió. ¿Tú sabes que esa chica, Lucy, te miraba de una manera muy extraña? ¿A mí? Ajá. Ay, la Lucy no será... Ay, no, Tere, ¿qué dices? No me refiero a ese tipo de mirada, no. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende, Charo. Yo causo ese impacto en la gente, ¿me entiendes? Conmigo no importa clase social, sexo, religión. Todos caen rendidos ante mis pies, Charo. Esa es la verdad de los hechos. Ay, qué cosa es lisa. ¡Tócame, soy realidad! ¿Verdad? Así es, sí, un fuego de lista, yo me acuerdo. La abuela. Ella viene a la punta de la pieza. Hola, mi amor. Bueno, ahora me acabo de desocupar. Tere. No te preocupes que yo también he estado ocupadísima con lo del shower. Pero te guardes bocadizo, así chifoncito también. ¿Quieres? Sí. Ay, bueno, yo los dejo para que disfruten. Este cuerpito caribeño se va a descansar. Eso mañana, Tere. A travesuras. Ya. A mañana, Teresita. También hay feijol colado. Siéntate. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal todo? Ay, lindo, mi Grace quedó feliz. ¿Y Nicolás tuvo su despedida? Ay, lindo, mi Grace quedó feliz.